Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin está aquí otra vez Photoshop con famosos Y bueno, estamos aquí de nuevo en esta super serie en la que vosotros proponéis el arte Y yo la creo, ya sabéis, vosotros me ponéis cositas en los comentarios y yo, pues con mi super talento de genio Tengo que hacer realidad vuestros deseos, vuestras locuras, más bien Y bueno, hoy he decidido buscar y elegir comentarios de vídeos antiguos Porque hay gente que llega al canal y se encuentra con esta serie y quiere aportar su granito de arena Pero deja un comentario en un vídeo antiguo, yo suelo ver los de los vídeos anteriores Pero hoy no, hoy he decidido darles una oportunidad a todos aquellos que vienen nuevos Y que pusieron su granito de arena hace tiempo Pero nadie les recuerda Así que he decidido recordarlos porque es que os lo merecéis Un aplauso para mí, si es que me lo merezco, soy un ser bondadoso Oh no, oh no Gracias, gracias ¿Quién no ha dicho eso? Y bueno, vamos a empezar ya con los comentarios El primero que tenemos hoy es de... Carlos Destroyer Que nos dice... Combina a Darth Vader haciendo popó en el baño Joder, Carlos, en serio, por favor Pero si eso seguro que vas a Google y lo tienes a montones A ver, Darth Vader en el baño Imágenes Mira, aquí lo tienes Está cagando Está ahí Aquí está secándose el pelo, claramente Está muy guay Aquí lo tienes cagando y leyendo una revista Y aquí lo tienes convertido en ducha Echando ahí un chorraco Joder, anda, mira Aquí está con su patito de goma Y está desnudo Joder, que sexy Es muy sexy Bueno, yo creo que habéis visto suficiente de esto No voy a andar ni haciendo el Photoshop Es suficiente con lo que hemos visto Y bueno, nuestro primer comentario real Esta vez sí Es de Darth Vader ¿No puede ser? Seguro que estaba ahí con el móvil en el baño Y ha dicho, le voy a poner un comentario Venga, me ha gustado este vídeo Y nos dice Combina a Chuck Norris En Super Saiyan Oh, Dios mío Eso, eso mola Hulk con alas de ángel En el cielo Va a ser una locura muy épica Oh, ya ves Esto es un duelo Un duelo de titanes Pero, pero Que en el momento en el que choquen puños Se destruirá el mundo Quiero hacerlo Quiero hacerlo Esto sí que mola ¡Tarán! Aquí tenemos la batalla más épica de todos los tiempos Damas y caballeros Chuck Norris Super Saiyan Contra Hulk Con alitas de ángel Parecen pequeñitas Pero son tan fuertes como él Pueden con él Bueno, Chuck Norris Super Saiyan Tienen que decirle él Si Chuck Norris ya es El personaje más poderoso de la historia Imagínatelo de Super Saiyan Es que yo creo que Por las ametralladoras esas Tira Kamehamehas Y bueno, yo creo que No sé quién ganaría de los dos Es demasiado difícil El mundo acabaría destruido Se tendrían que ir a otro planeta Para pelear Acabaría destruido Se tendrían que ir a una estrella Para pelear Acabaría destruida Probablemente antes se destruiría el universo Que alguno de los dos ganase Aunque yo creo que Chuck Norris Super Saiyan Le puede dar a Hulk Para el pelo Pero Es que Hulk Es que esas alas Cuidado, eh Las alas marcan la diferencia Y lo vuelven mucho más poderoso No sé, no sé Dejaré que decidáis vosotros De nuevo Pero esta batalla es Una barbaridad Vamos con el siguiente Venga Nuestro siguiente comentario Es de Dropo2 Spider-Man Que nos dice Combina a un Minion Con Iron Man En la guerra Un Minion con Iron Man He hecho muchas combinaciones Con Iron Man Y esta no No sé cómo va a salir Pero venga Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Que quede algo Algo Que mole Tachán Y aquí tenemos A Iron Iron Minion ¿Puede ser? No sé Bueno, la cosa es Que es el cuerpo De Iron Man Todo fuerte Todo potente Y la cabeza En realidad Está controlada Por un Minion Sí Un Minion Que por supuesto Es intercambiable Ya veréis Mirad A ver Quitamos este Y ahora sale ahí Su compañero Oh Mirad Que adorable Oh Ahora quitamos a este Y sale otro Oh Este tiene un poco más De mala leche Cuidado con él Es más larguirucho Quitamos a este Sale otro Este tiene ganas De fiesta Yeah Ha salido ahí como Pum Bueno, el último A ver A ver Bueno, este sale con una guitarra Ahí Este sí que es el fiestero Ya se pone a tocar la guitarra Este es el que anima ¿No? Y bueno Relación con la guerra También me ha dicho Pues mirad A ver Voy a hacer que desaparezca Esto ¿Por qué? Están en el planeta Minion Y el planeta Minion Ya sabéis que es Amarillo Y azul Por decir algo Y este es el protector Del planeta Minion Cuando el planeta Minion Es invadido Viene un meteorito Está en algún problema En alguna guerra Sale Iron Minion Con todos sus Integrantes Dentro Y bueno Solucionan el problema Del planeta Y explosiones Hay muerte Destrucción Guerra Y paz Así que Iron Minion Con Minions Intercambiables Damas y caballeros Este Yo creo que este es el que más me gusta Sale con mucha motivación No me digáis que no os mola Iron Minion No me digáis Por favor Es el superhéroe más poderoso Del planeta Minion Ahí está Ahí lo dejo Una obra De arte O no Vamos con el siguiente Venga Y bueno El siguiente comentario Es de MrGamerHD Que nos dice Tote mezcla a Darth Vader Con un calamar En un camping Sería gracioso Ver esta combinación Darth Vader Con tentáculos Eso me ha dado Una idea Pero no una idea Graciosa Sino una idea Una idea Que va a molar Demasiado Ya veréis Ya veréis Venga Vamos a empezarlo Y aquí tenéis A la que es La nueva criatura El nuevo ser Más poderoso Del mundo Star Wars Imaginaos A Darth Vader Con tentáculos Dios mío Y con cada tentáculo Estás sujetando Una espada láser Es que ya pueden venir Los rebeldes La alianza Lo que sea Cualquier ejército Este tío solo Con esos tentáculos Y esas espadas Acaba con todos Fácil y sencillo Es que Dios Es que la foto Me ha quedado epiquísima Darth Vader Con tentáculos Por Dios Es que como no se les ocurren Estas ideas Tú me pones Esta foto Esta foto En la portada De una nueva película De Star Wars Y te digo yo Que vende el triple Que cualquier otra Es que es demasiado épico Joder Darth Vader Con tentáculos Y 800.000 Espadas láser Por Dios Es que como no pensáis Señores de Star Wars No pensáis en lo épico Así que ya sabéis Si queréis Epicidad Si queréis personajes Que molen Llamadme Soy barato Un millón de euros Por personaje Pero si Yo os lo creo Sin ningún problema Vamos Que si Que si Que veis esto En un cartel de un cine Nueva película de Star Wars Aparece esto Shut up and take my money Toma mi dinero Toma todo mi dinero Ay Dios Se me va la cabeza Y a vosotros También Porque esto No hubiera sido posible Sin vuestras ideas Ay Dios Que épico sería En serio Darth Vader Tentáculos El enemigo invencible Personaje Más poderoso De Star Wars Sin ninguna duda Vamos con el siguiente Que Yo creo que también Va a molar El siguiente Y último comentario Es de Alberto MC Y me dio la idea Vi el comentario De Darth Vader Pulpo Y Vi este Y dije Spiderman Pulpo En el mar Bueno No sé si en el mar Pero Pero Spiderman Pulpo Eso también hay que hacerlo Si hemos hecho Darth Vader Pulpo Hay que hacer Spiderman Pulpo Y ya está Así que venga Vamos Damas y caballeros La nueva película De Spiderman Igual que antes Con Star Wars A Spiderman Le ha picado Un Después de haberle picado Una araña Radioactiva Le ha picado Un pulpo Radioactivo Claro Está dando un baño En el mar Y Le saltó un pulpo Y le picó Y Y como Spiderman Adopta los poderes De las cosas Que le pican Pues Le ha picado un pulpo Y le han salido Tentáculos Como veis En todas las telarañas Ahora ya no hay Solo una araña Si no hay un pulpo Con ella Un pulpo Con cada araña Ahí lo tenemos Damas y caballeros La araña Ya no estará sola Nunca más Estará acompañada De su amigo El pulpo Y Spiderman Pues claro Le han salido Tentáculos Y bueno Otra maldita obra maestra Que vosotros veis esto Nueva película En el cartel De un cine Nueva película De Spiderman Esta vez Esta vez Spiderman 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 No me digáis Que no vais a verla Nada más Por ver Que coño Es esto ¿Por qué le han salido Tentáculos a Spiderman? Bueno pues ya lo digo yo Le picó un pulpo Un pulpo Radioactivo Que no se sabe De donde salió Una criatura marina De estas raras Que está por descubrir Pues bueno Le dio super poderes A Spiderman Ahora Tira telarañas Tira tinta Tiene Seis tentáculos Aparte de los brazos Y las piernas Es el doctor Octopus Combinado con Spiderman Pero Nah Este mola muchísimo más Así que bueno ¿Qué os parece Mi obra de arte? Ya podéis dejar Un millón de likes Si iríais a ir A ver Al cine La nueva película De Spiderman 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 Yo iría Nada más Por la curiosidad Si os ponen En el trailer De esa película Esa imagen Darth Vader Con tentáculos Y Spiderman Con tentáculos Like Si ibas a ir Sin ninguna duda Al cine A ver ambas películas Dejad un like Decid Manifestaos Yo me voy a dar Autolike Porque yo Si iba a ir Así que nada gente Pues hasta aquí El nuevo episodio De Photoshop Con famosos Os han gustado Obra de arte Tras obra de arte Tras obra de arte Tras obra de arte Y por cierto Marvel Marvel Si queréis crear Superhéroes potentes Ahí fuertes Contrastad conmigo Soy barato Un millón de euros Por personaje Eso para vosotros Calderilla Así que nada Gente Como siempre He dejado un montón De likes Sobre todo Si eso Ya sabéis Ibais a ver Ibais a ir a ver La película conmigo Todos juntos Al mismo cine Nos ponían La de Darth Vader Pulpo Y después La de Spider Pulpo Vamos Eso iba a ser Una de las mejores Experiencias Que jamás Hayáis tenido Así que nada Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Dejad en los comentarios Nuevas combinaciones Épicas Con superhéroes Con personajes Con actores Con animales Con dinosaurios Con lo que os dé La gana Yo estaré ahí Las veré Y las mejores Las más ingeniosas Aparecerán aquí Nada más gente Hasta el siguiente vídeo Adiós Mucha gente delante Mucha gente Y tigres Oh dios mío Hombre Hombres Y tigres Hombres y tigres Bueno Hombres y tigres Contra tigres Tigres Por favor No os matéis Entre vosotros ¿Por qué? Oh dios Oh dios Aquí había Pobrecito de este Tigre Pobrecito de este